Está solo, que le cae. Mous, mous, mous. Se vea, mous, se vea. Se vea, se vea. Se ve, se ve. ¡Aponso! ¡Aponso! ¡Aponso, ay! ¡Aponso! ¡Aponso! ¡Uff! ¡Bueno, muy fuerte! ¡Tato no sé! ¡Uno a uno, uno a uno! ¡Mitén! ¡No, mu! ¡No, mu! ¡No, mu! ¡Aponso! 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 ¡Mirando al balón! ¡Mirando al balón! ¡Vamos, пуismquios! ¡Mirando al balón! ¡Mirando al balón! Se va, se va, se va, se va... ¡Cort artillery! ¡Cort fairy! Vale, 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 papi, vale. Esto es el otro, el otro que viene. Vale, papi, vale. ¡Ataca! ¡Niño, ñiño, ñiño! Vamos a ganar, muchachos calmados. ¡Joder, jatarte la línea, jatarte la línea, jatarte la línea. ¡Vamos a llevar la cámara! ¡Vale, vale! ¡Espres! ¡Medio, medio! ¡Solo, solo Andrés! ¡Cortero! ¡Solo, solo! ¡Esa es! ¡Esa es el chungo del! ¡Esa es el chungo del! ¡Wow! ¡Caprio! ¡La siguiente! Pero esto es el contribuente. ¡Nos, son eso que se jette por todo eso! ¡No! ¡Tos, no le he jugado! ¡Tos,os! ¡Aquí tú! ¡Malo! ¡Aquí tú! ¡Ah bien, muy bien! ¡Jodo! ¡Jodo, jodo, jodo, jodo! ¡Suscríbete al canal! ¡A la esquina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Aaah. ¡Diképyat Internet! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Conses trabajos! ¡Predios señores, no? ¡Vamos a entrar en radio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a entrar en radio! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos a entrar en radio! No, 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 no. ¿Cuál es el último partido? No, 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 no. ¿Cuál es el último partido? ¿Cuál es el último partido? Me corría así, pero yo corría así, de una manera burro, yo. Que va, si se lo veía así. ¿Cuál es el cuerpo? ¿Qué va? ¿En el medio, en el medio de la marca? ¿Qué le pasó? Ni siquiera metía al cuerpo, nada. Yo le parecía dar mi bien ahí. ¡Huecho, huecho, huecho! ¡Mántate aquí! ¡No! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Lo, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Salimos, salimos! ¡Puida! ¡Estamos dejando un hueco en el medio! ¡Ya lo viste! ¡Ya lo viste! ¡Tirentela, tíretela! ¡Sále, antes! ¡Sáquela, sáquela, sáquela, sáquela! ¡No anda corriendo el marco! ¡Vamos! 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 ¡Agua, agua, agua! ¡Llevele, llévenle allá! ¡Llevele, Andrés! ¡Rápido! ¡Chao! ¡La segunda vez! ¿Está bien, Alexio? ¿Cómo está bien? ¡No! ¡No! ¡No te va bien eso, coche! ¡Vamos! Usted sabe que no quiere ser mucho para ti ¡Oye! ¡Venga, así para ti! Es que nunca me vino ¡Vimos a ganar del pique! ¡Vimos a ganar del pique! ¡Esa es reposición ahí! ¡Sí, vítalo! ¡No! ¡No! ¡No te va bien! ¡No te va bien! ¡Vamos! 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 también qué fue esto blanca o marido blanca y no 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 pero i ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a jugar enенная! ¡Vamos! ¡No levanten! ¡Supér! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¿Dónde está Veto? ¡Está bien, está bien! Fique subió mucho Así que anda ganando el agua El agua, ¡está bien, está bien! ¡Espiten! 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 ¡Espitixo! Va a avoir le mal de mer, habitué ¡Mesh, él böje, afuera! ¡Jáno, p compris! ¡Malta la, marca! ¡Suscríbete! ¡Eso, ese! ¡Urico, Urico! ¡Ay, marica! ¡Hijo! ¡A dónde, Vitam! ¡A dónde, Vitam! ¡Niño, también! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡No se desesperen! ¡No se bote, Kike! ¡Ey! ¡Somín! ¡Oh! Bal ¡Ey! ¡Estágo! ¡Ey les gars! ¡Einto que es ahí! ¡Tu te dije esto! Mon 500. , n jolie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!